hola a todos un saludo esta semana plantamos un cultivo de habichuelas y les vamos a mostrar cómo es el proceso estos cultivos de habichuela que nosotros acostumbramos a sembrar son de la variedad de la marca seminis tal como lo hemos nombrado en anteriores vídeos este es un excelente cultivo para realizar el proceso de rotación para generar renovación de suelo renovación de propiedades físicas y químicas en el suelo esto es una semilla híbrida con una pureza del 99% y un porcentaje de germinación de hasta el 93% la práctica que utilizamos para sembrar estas semillas es bastante sencilla lo que hacemos es sembrarla con el método tradicional el método de toda la vida que consiste en plantar las semillas aproximadamente a 2 centímetros en el suelo el suelo debe tener una relativa humedad para que la semilla pueda realizar su proceso de germinación el cual podría ocurrir depende de las características del suelo por lo regular tardaría entre 3 y 4 días en la germinación como podemos apreciar esto es una técnica totalmente sencilla no tiene nada novedoso pero si no se realiza adecuadamente a continuación lo que les vamos a explicar podrían sufrir pérdidas significativas en el volumen de sus cultivos primero que todo las condiciones del suelo deben tener una buena humedad para poder que la semilla germine segundo que todo el suelo debe tener una barrera protectora porque existen algunos animales que se alimentan de los primeros brotes de la semilla esto causa que se pierda el cogollo de las plantas en germinación por eso realizamos una aplicación que sirva como barrera protectora y repelente para que algunos de estos insectos se alejen lo que acostumbramos a utilizar en este caso es un potente insecticida esto lo hacemos con el fin de disminuir la población de animales y bichos que se puedan alimentar de los brotes de las plantas la aplicación es sencilla una vez plantadas todas las semillas en el terreno se realiza una aplicación por todo el surco donde está plantada la semilla y esto sería suficiente para repeler todo tipo insectos bichos gusanos grillos trozadores tierreros que puedan afectar el perfecto desarrollo y crecimiento de la semilla esto es una semilla certificada esta semilla nos gusta mucho porque desarrolla muy buenos frutos es una semilla que según sus especificaciones es creada en chile esto es una semilla que nos da muy buenos resultados en carga en cuaje en floración en follaje y demás esto es un cultivo ideal y los invito si tienen cultivos de pimentón tomates hacer rotación con este cultivo después de hacer una rotación con un cultivo de estos como las habichuelas se vuelve a preparar el terreno y se vuelve a plantar cultivos como tomates y pimentones y se pueden obtener muy buenos resultados porque esta planta lo que hace es fijar el carbono al suelo para que las condiciones del suelo sean las adecuadas y ahí lo tenemos amigos un pequeño vídeo muy cortico muy sustancioso y esperamos vernos en la próxima si tienen comentarios abajo en la descripción los mejores deseos y buenos frutos para todos